Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar el bloque no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi oída coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento me encontró Y he despertado en el redil no sé cómo Tentando dones sin cuidados de pasión Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor Y orale Y ahora